Aquí estamos otra vez, siempre trato de ser monólogos un poquito, de destacar las cosas buenas que tenemos en la isla porque así elevamos, con esta música que estamos escuchando, elevamos nuestra autoestima que autoestima no es un rentacar, sino que es la conciencia de las cosas buenas que nosotros tenemos aquí en La Palma dicen que el turismo, no, el turismo si viene, este año, ahora el mes pasado, hoy este creo que el turismo fue todo 60% y un amigo mío dice, pero ¿dónde está? Esto es una cosa, una cosa que tenga y otra cosa que se vea porque uno no sabe por qué, porque vienen a hacer su marinismo y no salen del agua otro porque vienen con todo incluido y no salen de los hoteles otro porque quieren salir de noche y como la luz está tan apagada, con esta búsqueda hasta miedo no salen tampoco otro porque se meten en la caldera y desaparecen, nunca más se sabe de eso ese es el problema, pero turistas, turistas vienen latidas, se los aseguro yo hay que me dice también que muchos no se ven porque vienen aquí, son de agencias de los agentes secretos vienen a estudiar con los servicios secretos del camino, que son los millones del mundo y entonces están camuflados como mortadero por ahí, no se les ve dice, fíjense las farolas, para que vean que algunas de las farolas son agentes secretos y son turistas, vienen aquí a hacer los cursos y los congresos bueno, aparte de eso siempre digo lo mismo, pero es que tenemos el mayor observatorio del mundo que está orgulloso, no me refiero solo a los muchachos, sino que están ahí los observatorios cuando quiera que va, te están observando, que no se les acaba nada hermano ya me dijeron los servicios secretos del camino, ustedes se rían con los servicios secretos claro, me dijo el otro día el mismo consejo, me dijo, pero Ramón, que coño servicios secretos digo, por eso, es que ni tú mismo lo conoces por eso tan secreto si el pequeño Nicolás vino a estudiar aquí, vino a estudiar aquí, espionaje, aquí en la palma el pequeño Nicolás, gracias a eso se infiltró en la Generalitat, en la monarquía, en la CIA, en el FBI en todos los servicios secretos del mundo bueno, aparte de esto, también el observatorio, sí, sí, de acuerdo el observatorio del loco de los muchachos también es la leche ya era el primero del mundo, pero ahora sí me van a poner 19 telescopios nuevos para recoger rayos gamma un amigo mío que es duro de oído me dijo, coño, si van a recoger gallos gamma mejor lo mirar un poco en los Valle de Aridales, que ahí están los gallos no, digo, no son gallos gamma, son rayos gamma oye, que la palma otra cosa, no, pues no tenemos empleo, no tenemos economía que si el turismo no sé qué, que si el plátano gris pero tenemos rayos gamma, Adrián, que es lo más importante ya con unos rayos gamma, tú coges un plato de rayos gamma le echas un poquito de perejil, unos ajitos al microondas y fuera nadie va a pasar hambre aquí habiendo rayos gamma es wonderful es maravilloso, si digo esta palabra en inglés porque para que usted sepa que es maravilloso, es wonderful wonderful es wonderful, hermano tenemos cosas maravillosas, bueno, en el aeropuerto siempre hablo pero es que la verdad, que es la única obra humana que se ve a simple vista de la luna el aeropuerto nuevo de Maso y la verdad, muralla china también se ve pero se ve más el aeropuerto nuevo que por cierto, Anselmo hizo la gran obra que puso un cajero el otro día por fin tiene cajero el aeropuerto que yo estaba cansado de estar en el aeropuerto y que los turistas siempre me preguntaran por favor, caballero, ¿dónde está cajero? cajero, yo decía cajero que lo decían al puerto baño, ¿no? hasta que vi uno metiendo la visa por aquellos aparatos de aluminio que hay en el aeropuerto que por cierto hicieron un váter tan chiquitito digo, pero ¿qué culo utilizaron de modelo? porque el mío es el culo está en el palmero y no cabe aquí un día con un apuro metió el culo en la casa esta de aluminio compañero, no la podía sacar hice tanta presión que hizo un vaciado, compañero, que despistó los baños de la isla nunca más ha habido programas de contenería bueno el aeropuerto tiene además el sistema de GPS de aterrizaje por eso a pesar de los vientos cruzados y todo, nunca hay accidentes porque tiene un sistema que es el VDN porque cuando tú ya vas allí que tú dices, ah, te coge un viento cruzado aterrizando usted la habrá pasado y tú miras así por la ventanilla y ves la platanera cada vez más cerca coño, voy a morir en la platanera con una muerte súper palmera, ¿no? o miras para Casagoyo yo un día me acerqué tanto a Casagoyo que había la chica saliendo por el pasillo de Casagoyo con la bandeja, con la factura que hasta la leí decía pescado asado, tanto papas arrugadas, tanto alioli, tanto potres de la casa, café y cerveza digo, coño, este comió bien y claro, como yo iba con esta cara y la chica que me conoce me miró yo dije, ay, chernoy digo, sí, sí, sí y en ese momento se produce el milagro del UVN que es el GPS, que es el viento de la nieve porque tú dices, miren, si está la nieve y aterrizas, compadre parece que los pilotos han querido poner el viento de la nieve en otro sitio pero parece que el viento de la nieve solo tiene cobertura aquí en la palma yo soy devoto de la viento de la nieve no crean que me vacilo, es de verdad hoy muchas veces cuando cuando tengo un problema, la gente se gana dinero a psicólogo, a psiquiatra, a economista yo no yo no tengo los problemas de la viento de la viento de la nieve me siento un rato en el templo y con la musiquita el cantito gregoriano este que hay allí el olor del incienso el olor de la tea y los sirios y los lirios y la carne cochina que viene de la parrilla muchachos, con un coloque allí que lo veo todo claro yo soy un devoto, un devoto number one de verdad a mí me da mucha pena que la gente tenga más interés en bajar el trono que bajar a la virgen porque hay más gente, se apunta más gente para el trono que para la virgen después dicen que son republicanos les encantan tronos los palmeros bueno, tenemos cosas maravillosas unas conocidas, otras menos, por ejemplo, qué sé yo mira, la Transmulcania la carrera rompe piernas más famosa del mundo joder, que sube hombre, por favor, si alguien no sabe la ecuación de la bucaria todavía pero que corren del faro fue un caliente para arriba hasta ahora los muchachos van corriendo hasta esa corte suben otra vez suben otra vez a los llanos, compañeros dicen que corren sano si corren sano, pero los que yo veo allí arrastrándose que lleno ¿qué le parece? ¿qué le pareció la carrera? ¿qué le pareció digital? este año no para auto están muriéndose los tíos dicen que sano si están sano porque traen 40 fisioterapeutas vamos a verlo y total para estar el lunes haciendo cola en casa a José Hinto que tiene que arreglar después todos los entropicios José Hinto recoloca más cosas ahí y se produce fenómenos curiosos en el tema este de la Transbucania el fontanero mío corre la Transbucania el fontanero de casa vive a 50 metros de casa y ese tío me dijo y yo era un tío ¿qué tal? el tío parece que había perdido 15 años estaba jonecito era de 30 pero parece que tenía 15 a ver 15 kilos y 15 años pero estaba y digo ¿qué tal la carrera? dice pues la hice en 8 horas y media digo ¡ah cabrón! ¿y si entra en la Transbucania en 8 horas y media? o los 80 kilómetros y hace un mes que te dijeron que viniera a arreglarme el baño a casa vive a 50 metros y todavía no ha llegado un mes todas estas cosas curiosas que tiene la Transbucania la Palma tiene tiene cosas tiene cosas maravillosas fantásticas fantásticas yo estoy llenando aquí las que me acuerdo así de memoria porque son cosas increíbles algunas son menos conocidas por ejemplo en el mundo no saben alguna cosa que tiene que es turística por fin ahora el mensajero está en segunda vez el único equipo canario que está en segunda vez el mensajero el único señores y es el único equipo del mundo que juega en una azotea el mensajero juega en una azotea tío que una vez fui a jugar allí con un equipo veteranos y me daba miedo y digo como ya tengo un equipo con el peso que yo tengo entonces también se junde por eso el mensajero gana casi todos los partidos allí porque todos los equipos juegan coajunados y después al lugar en una azotea lo mismo que tiene para jugar al fútbol que después puede estender la ropa o le hace cachochos o lo que sea bien bien mire imagínate ahora que acá venía a jugar el castilla Adrián venía a jugar el castilla el de este el famoso la trilla francesa que no le gusta el cine porque es sin cine sin cine sidanes que por cierto la familia de aquí de la palma no lo sabía porque es sidanes lo llamo de sidanes la familia de él sin cine sidanes cosa maravillosa un campo en una azotea aparte de eso si pasa alguien por debajo de tenis que no puede tirar algo también que es una ventaja una ventaja de cine mensajero bueno tenemos cosas cosas fantásticas tenemos ahora una cosa que es increíble que ya está en el irme la rotonda más chiquitita del mundo que era la rotonda de Benaguay que para colmo la rotonda no daba para nada y le pusieron sin contraba por lo menos que tú entras allí y los coches adelgazan cada vez que entras yo el otro día estaba dando la vuelta me dijo un amigo coño entré a un mundo de terrenos de estos grandes y salí con un panda me dijo pero yo yo el otro día lo que le pasó a mí fue más tremendo porque voy dando la vuelta a la rotondita esa de honores y de repente va un coche delante de mí que tiene la misma matrícula que yo el mismo color que el mío me veo un sombrero y digo joder que estoy viendo el culo soy yo mismo que me veo de lo chiquita que es la puñetera es que hay cosas maravillosas ustedes vivan aquí aquí no se lo saben amar pero ustedes tienen cosas aparte de las cosas maravillosas que tienen que es la playa de Novales que es la playa más hermosa que yo he visto en mi vida porque en Galicia presunto de la playa de las catedrales al norte dicen que lo mejor digo que no quito Novales Novales es la playa más hermosa del mundo no es estar orgulloso también es la playa más hermosa para ahogarse yo todo el mundo ahogarme un par de veces digo Dios mío si hubiera morido ahogado que sea aquí por favor que sea puta llana digo y esos barrancos esa galga que ustedes tienen que no la aprecian ustedes mismos no la aprecian y después el alcalde arregló dos sitios ahora en la costa que a gente no lo conoce que son puertotribu y puertopaja dos sitios arreglados maravillosos a pasar una tarde que vas con tu padre vas a bajar puertotribu que vas solo vas a puertopaja son mis mal pensados joder pero son mis mal pensados pero que mal pensados bueno y termino por cantar y es que en la palma tenemos una cosa también que es el don de eliminar el futuro con canciones cantamos canciones que eliminaban las cosas que iban a pasar después un poder paranormal increíble sabíamos que por ejemplo Tobago iba a ser presidente de los Estados Unidos porque cantamos una canción así cuando yo era niño cantábamos Obamaine Obamaine ya sabíamos que el mensajero ya cantábamos un corrido cuando yo era niño cantábamos un corrido que decía ella que sabía que el mensajero iba a subir la segunda vez pues a pesar de todos sus problemas económicos que eliminábamos sus problemas económicos que iba a ser grande y que iba a subir la segunda vez porque cantábamos fumando espero que vuelva a perestero y en valición arregle el gallinero sabíamos cantábamos esto pero todo lo adivinamos con canciones bueno ya lo de Benítez es paranormal sabíamos que Rafa Benítez iba a ser entrenador del Real Madrid cuando yo era niño en la iglesia de Mazo con 7 años hace la tira de años que ya cantábamos una canción que anunciaba que Benítez iba a ser esto es increíble porque cantábamos aquella canción religiosa que era Benítez adoremos Benítez adoremos Benítez adoremos Arregle al Padre bueno y aparte de eso bueno y yo sabía hace mucho tiempo que Rafael tenía un hijo un palmero Rafael que vino a la bajada ¿cómo no va a venir? si tiene un gen palmero Rafael cantaba una canción que puede ser considerada el himno de la palma yo de niño la cantaba con esa letra y yo creo que Rafael viene a cantarla así a demostrar que eres muy palmero la canción es aquella yo soy aquel que te aquella el aquello si tú me aquella yo te aquello aquellando si tú me aquella y tú yo te aquello nos aquellamos aquellándonos los dos y yo estoy aquí y yo estoy aquí y yo estoy aquí para guiarte y yo estoy aquí para guiarte y yo me aquello bueno es que es la leche Rafael es que es Rafael la leche aparte de eso claro aparte de eso el ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma que es muy lindo la verdad lo han contratado porque como el alumbrado está bajito y Rafael hay que poner la bombilla y el camino va a poner toda la bombilla bueno es un placer de verdad siempre aquí que se está con casa porque es un público que debemos mucho de nosotros mucho debemos mi grupo aquí en la playa muchas gracias muchas gracias amigos muchas gracias amigos Víctor gracias a ustedes gracias